Volvemos a hablar como en un sentido de subestimar, me hago entender, o sea, los del flow son ellos. A ver, y no es así, no es así. No he mostrado yo mi flow, he mostrado mi flow, he mostrado mi rapero. Mira, Cachafa, hasta hoy, mira, hoy la venía, hoy la rompió Cachafa, pero venía tres semanas olvidándosele su texto, resolvía, pero yo trabajaba con él y él cambiaba los textos. Una cosa es olvidarme un texto y saber resolver porque tengo la capacidad para resolver y no quedarme en Colombia, pal, y obviamente componer en la composición con coherencia de algo que digo, y eso es un flow, no solamente olvidarme un texto, la capacidad de resolver también.